Bueno, qué alivio pude pasar con el documento brasilero. Bueno, esta es la parte, fíjense, esta ya es la Ardana. Ahí no sé si se alcanza a ver. Ardana, AFIP, la puerta argentina. Y ya estamos del lado de Clorinda, fue hermosa. Me pidieron el documento argentino, le dije que me lo había olvidado de San Pablo. Me preguntaron, bueno, para dónde iba, Mendoza. Y me dice, ¿qué haces por acá? Se va a Mendoza. Y bueno, es que soy profesor, estoy trabajando y quería conocer todo el norte argentino, ir haciendo toda la ciudad para conocerlo. Y me miraban los pocos argentinos ahí, la Ardana me dice, ¿qué te digas? Soy profesor de filosofía de español. Y me dice, bueno, te vas a tomar mucho vino. Y me dice, ¿qué llevas ahí en esa mochila? Le digo, me da ropa y tecnología, porque yo doy clases online, así que... Eso, eso, bueno, pasa. A mí me revisaron las maletas, y bueno, y pasé, no lo puedo creer. Estoy en Argentina, en Formosa, en Clorinda, no lo puedo creer. Esto es Clorinda, ¿no? Estoy en mi país, entrego un documento brasileño con RNE, ni siquiera RG. ¡Guau! Me pegué un susto, porque digo, si no paso acá, no me junto con mis hijos en Mendoza. Así que bueno, no lo puedo creer. Esto es Clorinda. No sé, deben hacer 40 grados de temperatura. Pero estoy muy feliz. Clorinda, entonces, del lado argentino. Y ahora voy a ver si me quedo acá, o si me voy para Formosa. Bueno, hice varias averiguaciones. Lo que les estoy mostrando es Clorinda. ¿Sí? Esto ya es Argentina, en la provincia de Formosa. Yo que pregunté si tenía sentido, le pregunté a una persona acá de Clorinda, si tenía sentido quedarme una noche, si me recomendaba algo para conocer. Acá de Clorinda me dice, no, no tenés nada, es la Té Formosa acá. Me voy a pagar una noche al pedo, me dice. Qué lindo, voy a llegar a Argentina. Me voy a pagar una noche al pedo, y me dice, es que en la noche estamos hartos. Clorinda dice esto, ¿no? Esto acá, para ahí. Y le digo, ¿para qué lado? Y dice, ¿se puede conocer? Ah, una mierda, está para aquel lado. Así que, bueno, ahí en la esquina, esas personas que se juntan ahí en la esquina, son los cambistas. Es decir, que si vienen del lado de Asunción del Paraguay, y se quedan con algunos guaraní, tienen que cambiar acá en Clorinda, es lo que conviene. Pagan un poquito mejor acá que del lado paraguayo, o igual, la verdad, o igual. Le digo la cifra hoy, estamos a 7 de diciembre del 2022. Sí, 7, ¿no? Sí, el primero perdido. Cambié. 24.000 guaraníes serían 1.000 pesos argentinos. Calculo que algo se esté perdido, pero bueno. Cada 24.000, 1.000 pesos argentinos. Yo cambié 65.000 guaraníes por 2.700 argentinos. Bueno, y ese es el primer cambio que hice. Tengo algunos otros pesos argentinos. Y bueno, Clorinda es esto. Por lo menos puedo decir que estuve en Clorinda. Se los muestro, los cambistas, la feria esa que les mostré. Acá una parada de taxi. Y ahora, vamos a ir caminando. Ya que no, me voy a quedar un día por, bueno, un mismo lugareño de acá. Me dice, mira, no gasté plata al pedo. Tomate ahí a las 2 de la tarde y se sale un ómnibus para Formosa. Y ahí sí, poder tener más posibilidades, ¿no? Y me dijo como que no tenía sentido quedarme acá, ¿no? Bueno, queso cremoso. Mira, llegué a Argentina. Y cómo extraño se quede eso. Queso cremoso. Bueno, y ahora vamos a la terminal. Me voy directamente a la terminal. Me recomendaron un hotel ahí frente a la terminal. Pero, bueno, creo que no me va a quedar hace mucho calor. Parece que voy a perder un día si me quedo acá. Pero, bueno, les muestro un poquito las callecitas de Clorinda que tienen. Ese, ¿qué sé yo, viste? Eso es a mí más pelotones en todos los lugares que conozco. Pero, bueno, para mí era un misterio Formosa, ¿no? De toda mi vida. Incluso me acuerdo que era un misterio para mí y siempre la quise conocer. Y una vez le preguntaron a Luca Prodan de Sumo qué le gustaría conocer, a dónde le gustaría vivir. Y le dije, en Formosa. ¿Y por qué? No sé por qué, pero me atrae Formosa. Y a mí siempre me pasó lo mismo con Formosa. Y ahora estoy en Formosa, mire, en la avenida San Martín y Paraguay. Bueno, y acá en la ciudad de Clorinda tenemos un pequeño obelisco. Ya con el gorro, el escudo argentino. Con el gorro frigio, que como explicaron en el Museo de la Guerra del Paraguay, en el Ministerio de Defensa de Asunción. Ese gorro frigio es el gorro que usaban los franceses en la época de la Revolución Francesa. Miren. Entonces tenemos un monumento aquí, un obelisco, 25 de mayo de 1810, hablando de la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia Argentina. Y eso es bonito, ¿no? Porque es un pueblito muy tranquilo, ¿no? Se ve así bien simple, pero tienen un bonito obelisco acá. Esto me va a quedar como el recuerdo de Clorinda. A ver, me voy a poner bien acá al frente. Primero, con el escudo, ¿no? Así. En Clorinda, ¿sí? Y ahora una fotito ahí con el obelisco. ¿Sí? Me gustó, me gustó. Es chiquito, pero es bonito. Omnibus, aquí de Flecha Bus. Vamos a ver, de este lado. También tenemos el escudo. Con el gorro frigio. Que es el obelisco. ¿Sí? Bueno, este debe ser el monumento más importante acá en Clorinda. Y ahora voy caminando rumbo a la terminal de Omnibus. Bueno, y frente al obelisco de Clorinda, en homenaje al 25 de mayo de 1810, ya tenemos la terminal. Me dice ahí un vecino que se puede entrar por los dos lados. Así que, bueno, vamos a ir por este lado. Esta es la pequeña terminal de Clorinda. Y de acá ya voy a sacar un pasaje directo para Formosa. En Formosa voy a intentar cambiar unos reales que tengo. Así que, bueno, esta es la Clorinda. Y ahora vamos a entrar a la terminal, que es esta. ¿Sí? Vamos a ver cuánto sale ahora en pesos argentinos. O voy a ver también si puedo comprar un chip argentino. O de telefonía. Y así ya me quedo con internet y conectado en Formosa. La terminal de Clorinda que es en Formosa sería esta. Bueno, no tengo la más pálida idea. Si pagué barato, pagué caro. Pero llegué a Clorinda, entonces vine a la terminal, que es esta que están viendo. Terminal de Clorinda a Formosa. Ya había cambiado guaraníes por pesos argentinos. Me cobraron 1200 pesos argentinos de Clorinda a Formosa. Son dos horas de viaje. 1200, no tengo idea si está bien, si está mal. Pero bueno, yo cambié, tenía la plata, me compré una cervecita. Llegué. Media hora después ya estoy saliendo para Formosa. Y bueno, me voy a quedar en Formosa. Hoy voy a pasar la noche, voy a tener que llegar y ver algún hostel. Para quedarme en Mendoza. Entonces decidí no quedarme en la noche en Clorinda. Y me voy a quedar unos dos o tres días en Formosa. Así que bueno, me cuesta el Omnibus. Esta es la empresa Godoy. Está bueno porque tiene aire acondicionado, está funcionando bien. Y bueno, en esta me voy para la Viquera. Puedo ser un argentino cuando llega al primer pueblito de Argentina después de más de tres años. Hace doce que vivo en San Pablo, Brasil, pero hace más de tres años que me voy para Argentina. ¿Qué se imagina que puedo ser en Argentina? Lo siguiente. Mira. La nueva latita de Quilmes por la Copa de Poder Mundial. Fíjense. Hay coincidencias. Hay equipo. La voy a ir girando. El Quilmes del Mundial. Mañana me voy a ir a ver el partito en Formosa. Fíjense. Un Tigre. Bueno, a ver qué más tiene esto. Muy buena la lata, ¿eh? Miren. Un Tigre. Acá, no sé, bueno. No hay coincidencias. Hay equipo. Tiene un QR. Acá los datos. Bueno, la del logo de Quilmes. Se me está calentando. Pero bueno, les quería mostrar la latita. Hay más Tigre. Ahí que tenemos. Parece una pelota. Me encantó. Miren. El solcito de la bandera. Sol argentino. Los colores de Argentina. Ahí de fondo. Bueno, entonces un reloj. Una bubucela. Es una brasilera. Una corneta. Y... A ver. Me voy a memorizar la frase de la Quilmes. Hay coincidencias. Hay equipo. Bueno. Esto es lo primero que estoy haciendo. ¿Eh? En Clorinda. Y ahora. Ahora es la parte más emocionante. Es espectacular. Está un poquito... No está tan fría, tan helada, pero... Qué ganas de tomarme una Quilmes. Quilmes. Saliendo en este momento de la terminal de... De Clorinda. Entonces rumbo a la terminal de Formosa. Tomándome una Quilmes. Y bueno. En dos horitas ya estoy en la capital de Formosa. Mi primera vez en Formosa. Era un sueño. Venía a conocer Formosa. Y bueno. Los sueños... Hay que eliminarlos como sueños. Hay que llevarlo a la realidad. Porque yo no se la paso soñando. Y sin concretar los sueños. Es una tortuga. Es una... Perdóname la expresión. Pero una paja mental. Entonces... Siempre quise conocer Formosa. Como nunca proban. Y estoy. Ahora en Formosa. No me la quiero. Qué bueno, loco. ¿Tú sí? Me encantó. Me encantó. No me quedé en Clorinda. Ni a comprar un chip. Me voy directamente a Formosa. Compré todo en Formosa. Y me quedo desconectado un poquito. Me quedo desconectado. Me quedo desconectado en Argentina. Para conectarme con el paisaje. Con Clorinda. Miren. Qué lindo. Es pequeñita. Pero tiene sus casitas bonitas. Sus casitas de tierra. ¿Verdad? Miren. Es bonito. Cada lugar. Es especial. Es único. Tiene su identidad. Y con una kilva. Se ve más bonita. Todavía. Bueno. Estamos saliendo despacito. El ómnibus con aire acondicionado. Buenísimo. 1200 pesos. El pasaje de Clorinda a Formosa. Y les estoy mostrando lo que tiene la ciudad. Creo que hice bien en no quedarme una noche. Porque me van a pegar un embole. Y voy a tener que gastar una noche en hotel. En cambio ahora voy. Voy a Formosa. Formosa sí. La quiero conocer bien. Es mi primera vez en Misiones. Mi primera vez en Clorinda. Perdón. Mi primera vez en Formosa. Mi primera vez en Clorinda. Va a ser mi primera vez en la capital de Formosa. Así que bueno. Este viaje. Yo tengo que llegar a Mendoza. Pero voy a ir haciendo todo el norte de Argentina. Después de la ciudad de Formosa. Voy a recorrer todo. Hacia el noroeste. Me voy a Jujuy. Todo por tierra. Nada de avión. Conociendo ciudad por ciudad. Me voy a San Salvador de Jujuy. Y de ahí me voy a recorrer varios lugares de Jujuy. Después me voy a Salta. Me voy a recorrer varios lugares buenísimos de Salta. Después me voy a Tucumán. Santiago del Estero. Catamarca. La Rioja. San Juan. Y después tranquilamente llego a Mendoza. ¿Sí? Una Quilmes del Mundial 2022. O sea, estamos a 7 de enero. 7 de diciembre del 2022. ¿Qué gana? Toma una Quilmes. Ahora me faltan la facturita. La empanada argentina. Un asadito. Como extrañaba mi país. Yo llevo 12 años viviendo en San Pablo Brasil. Y en 12 años habré ido 5 veces a Argentina nada más. Y entonces cada vez que voy es un placer. Y este viaje es único. Porque salí de San Pablo a Foz. Después me fui a Ciudad del Este. De Ciudad del Este a Asunción. Que quería conocer mucho. A me Asunción. Me encantó. Y ahora, bueno, un sueño realizado. Clorinda, ¿no? Yo tenía un sueño. De conocer Clorinda, Formosa. Y de poder recorrer toda la provincia de Formosa. Que es lo que voy a hacer. Por tierra. Che, estoy haciendo propaganda de Quilmes. Mira que bueno. Así que, bueno. Es impresionante. Porque a veces decimos Clorinda. Cuando vemos el mapa es una palabrita. Es un nombre. Es un punto en un mapa. Pero cuando uno llega, respira su aire. Ve a su gente. Habla con su gente. Hablé con un tipo de Clorinda que me dice. Pablo, gasté un mango. Clorinda no tiene nada. No tiene nada. Andate, que me va a gastar nada. Andate, formosa. Y directamente le hice caso el tipo. Le digo, usted de acá en Clorinda, sí. Y digo, bueno. Gracias por la sinceridad. Y dice, acá la noche está muerto. No tiene nada. ¿Qué vas a hacer? Le vas a pagar un hotel al pedo. Me encanta la sinceridad brutal argentina. Me fascina. Y bueno. Miren. Quioquito Aguilador Adavis. Directo a Buenos Aires. Ah, no, no. Es Quioquito. Es una empresa de pago fácil. Y venden pasajes, ya me parece. Vaya nos juega Argentina contra Holanda. Y está, como les digo, la división especial de la Quilmes para el Mundial. Ya. Miren, un hincho en el fútbol ahí. Ese no lo había visto. Ah, arriba de la frase. Qué mano está teniendo. Ese me parece que es Maradona. ¿A quién querés que te diga? O sea, no le pusieron la cara, pero le pusieron las piernas. Tigres. Espero que se llame un tigre contra Holanda, porque si no, no volvemos a casa. Reloj. La mano. La corneta. Y bueno, me la voy a terminar. Me la voy a terminar. Salud. Clorinda. La señora con su celular, bien relajada, bien soquioquita. Y yo feliz de estar aquí. Mostrando un poquito la identidad visual del Rodin. De que términos, Pablo, que términos. Y empezó a... Y empezó. Y empezó. Bueno. Qué lindo. Clorinda. Dos chicas en moto. Odoi Flecha Bus. Un Maxi. El Pulque. El Pulque. Acá sube otro... otro agente. Pero no me toque un... un compañero de banco. Pero bueno, si toca... hay que aguantar.